reactivando en estos eventos. Ahora viene con esta serie de Netflix, con esta Ana Cerradilla, que está por estrenarse en estos días, y habla de esta historia en la que ella como mamá dice que cuando se embaraza pensó que su carrera se había acabado, porque creció con un bloqueo pensando que iba a subir de peso y que por el subir de peso pues como que se le iba a complicar la profesión. Aquí Claudia nos habla de esta situación que muchos y muchas de repente tienen esta onda del cuerpo. Escuchemos. No, pues estoy mucho gimnasio, muchas pesas, buena alimentación. ¿Y en algún momento te has llegado a sentir quizás presionada como hoy en día que existe esta parte en la que no se habla de los cuerpos o se trata más bien de evitar hablar de los cuerpos? ¿Te llegaste a sentir presionada en algún momento? Sí, sí, claro que sí. O sea, en el aspecto de cuando, bueno, tengo tres hijos, tuve un embarazo múltiple, entonces siempre en mi cabeza era de no sé cómo, si voy a regresar o no voy a regresar, ¿no? Como que yo estaba acostumbrada a escuchar a familiares decir estoy de este peso porque tengo hijos, entonces yo crecí con eso. Y yo dije, claro, pues yo me embarace, después de embarazarme, yo ya tenía en mi mente que ya se iba a acabar todo para lo que a mí me gusta, ¿no? Y sí hubo cierta presión, pero después como que entré en un mood de que agradecida estoy con mi cuerpo, di vida, este, tengo a los cerecitos más hermosos que la vida me pudo haber dado y cuando empecé a agradecer con mi cuerpo y a nutrirlo y a fortalecerlo, empecé a ver que no es verdad todas estas cosas aprendidas que muchas veces tenemos, ¿no? Añejadas o heredadas por otras personas. Sí, sí, sí. Y es quitarte eso y ser muy compasión, no sé, tener mucha compasión contigo y con tiempo y si lo logras está increíble y si no, pues tener mucha compasión con uno. La importancia de la salud mental, ¿no? Para la aceptación del cuerpo. O sea, lo más importante, porque ¿de qué te sirve estar así? Si vas a una comida y no disfrutas y estás todo el tiempo pensando en calorías, estás todo el tiempo pensando, creo que no es vida y creo que lo que a mí me ha funcionado es tener un equilibrio, ¿sabes?, en mi vida, no quitar ningún grupo de alimentos y poder disfrutar, si voy con mis amigas, poder disfrutar un potrecito o un vinito o lo que quieras, sin culpa. Clau, pero antes eran más presión, me refiero, por ejemplo, cuando protagonizabas en azteca. Pues, mira, yo la veo delgada. Sí. ¿No? Está delgada, pero fíjate, como ella dice, ha hecho muchos cambios en cuestión de, ella siempre ha sido amante de la yoga, entonces sí es una mujer que tiene una rutina y una disciplina en esa parte, pero como que de repente pasa en esta industria, ¿no?, de que creen muchas que cuando suben, perdón, cuando van a ser mamás, por ejemplo, Isabel Mado, se me viene a la mente que cuando se volvió mamá le costó muchísimo bajar de peso porque tenía un tema ahí como psicológico. Sí. El sentirse presionada. Mira, pasa mucho, pasa mucho. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no tenemos que hablar de los cuerpos de los demás. Claro. Es una realidad, pero sucede, ¿no?, que después de la maternidad la mujer se siente muy presionada. 100%. Por recuperar una figura y no tiene por qué ser así. ¿Te acuerdas cuando Galilea se volvió mamá que le costó muchísimo bajar de peso y que la criticaban muchísimo? Y es muy normal. Claro que es normal, pues el cuerpo es, es, habla por sí solo, ¿no? Pero yo creo que es que Claudia viene todavía de esta formación de la industria. Sí. Donde básicamente era de cuerpos realmente estéticos, así muy muy. Ella era muy delgada. Siempre ha sido delgadita. Y ahora afortunadamente creo que vamos diversificándonos más en ese sentido. Hay un poco de más apertura por parte de los medios y, bueno, es importante. Claro.